Una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y localizada al sur de la capital, Milpalta está conformada por 12 pueblos originarios. Quizás el más conocido por su tradicional Feria Nacional del Mole es San Pedro Atocpan, pueblo que recorreremos en compañía del diputado y presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón Jiménez. Visitaremos la cuna de producción de uno de los productos más consumidos en la cultura gastronómica de nuestro país, el mole. Con el diputado conoceremos a los productores, locatarios y comercializadores de este producto, así como el día a día de los habitantes de esta localidad. Acompáñanos en Tu Congreso Cerca de Ti. Tu Congreso Cerca de Ti Bienvenidos a Tu Congreso Cerca de Ti. Soy Antonio Vázquez y les doy la más cordial bienvenida. Esta vez desde el Santuario del Señor de la Misericordia, ubicado en la Alcaldía Milpalta. Nos encontramos el día de hoy con el diputado y presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días. Miren, qué importante es que el día de hoy estén ustedes por acá. Queremos agradecer infinitamente las facilidades que nos dan para poder que vengan ustedes a conocer a lo que se dedica este pueblo. Este pueblo de Milpalta, San Pedro Actopan, es netamente productor de un alimento muy importante que es el mole en sus diferentes modalidades. Nosotros como presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, tenemos la responsabilidad de estar impulsando y apoyando la reactivación económica que en estos momentos ha caído con motivos de la pandemia. Y en esta ocasión se acercaron con nosotros productores, representantes de aquí, inclusive de la propia Feria del Mole que normalmente se lleva a cabo en el mes de octubre, que hoy por condiciones netamente de salud han tenido que aplazarla, inclusive suspenderla. Sin embargo, la población en un 90-95% se dedica a la producción de este preciado alimento, razón que nos obliga a nosotros a ayudar, a promover y decirle a la población de la Ciudad de México que ellos están en activo, que ellos siguen produciendo, que ellos siguen comercializando y que están a sus órdenes para lo que ellos pudieran requerir en los próximos días. Es muy importante mencionar que la población activa tiene que reactivarse en la parte de trabajo, en la parte laboral y que importante para ellos es que su producto siga comercializándose. Muchísimas gracias y bienvenidos a que conozcan un acervo inclusive cultural en esta parte de la ciudad. Muchísimas gracias. A usted diputado, así que quédense porque conoceremos los procesos con los que hacen el mole, un poquito de historia y recorreremos esta alcaldía de Milpalta. Acompáñenos. Nos acompaña el cronista y maestro Saúl Ríos, él es el cronista de San Pedro Atocpan y nos va a contar acerca de la importancia de este santuario para los productores del mole de esta región. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a San Pedro Atocpan. Estamos en uno de los 12 pueblos de la alcaldía de Milpalta. Estamos en la capital mundial del mole. Así lo llamó el maestro Miguel León Portilla. Este es un pueblo originario y derivado de que somos un pueblo originario es que esto permea en nuestra cultura y nuestra manera de ser. Este es un pueblo, como ya dije, uno de los 12 que componen nuestra alcaldía y nos encontramos en el lugar más emblemático de nuestro pueblo, que es el santuario del Señor de las Misericordias. Un Cristo cuyo origen es del estado de Morelos, que tiene ya, no sé, muchos siglos con nosotros y que en su momento fue venerado en una pequeña capilla que se transformó por el trabajo del pueblo de San Pedro en las faenas que son equivalentes al tequio. Este gran santuario que ustedes pueden ver, que tiene ya 53 años. Empezamos a construirlo en 1967 a través de faenas. Llevamos 53 años y este santuario se sigue construyendo. Es importante porque la Feria del Mole, que en 2020 cumpliría ya 43 años en las ediciones de la Feria, se inició precisamente en el marco de las fiestas de este Cristo en 1977. Nos encontramos en la Plaza San Martín, lugar donde fue el inicio de la Feria del Mole. Maestro, cuéntenos acerca de esto. Bueno, la Plaza San Martín que ustedes están viendo es una plaza muy emblemática que deriva su nombre de esta pequeña capilla que está aquí al fondo, que tiene 460 años de existencia. Fue inaugurada en 1560 y en esta plaza en 1977 inicia la Feria Nacional del Mole, que este año en 2020, por efectos de la pandemia, no se va a realizar. Sin embargo, no por el hecho de que no exista Feria Nacional del Mole, quiere decir que San Pedro Atocpan está parado. San Pedro Atocpan, con los relativos cuidados que debemos de tener, puede recibir a toda la gente que ha venido durante mucho tiempo a este pueblo que es un pueblo turístico, porque si bien no va a haber feria, tenemos infinidad de restaurantes que están con el debido resguardo sanitario, dando servicio a toda la gente que nos quiera visitar. Observamos un 30% de las capacidades de los restaurantes con todos los cuidados necesarios para que la gente venga con la certeza de que estamos cuidando la salud. En este lugar empezó en 1977, como decía, esta Feria Nacional del Mole, que ahora se realiza en el kilómetro 17.5 al inicio de la entrada de San Pedro, en la carretera federal Xochimilco-Huastepec, y se sigue realizando como siempre, excepto este año. Pero repito, pueden visitarnos, los restaurantes están funcionando, las tiendas, el mole sigue a la venta en todos los mercados de la Ciudad de México. No tenemos feria, pero nuestro mole sigue estando, abasteciendo la canasta popular de las familias de la Ciudad de México. Estos son cocolias, bueno aquí son, se les llama así, se hacen a base de mantequilla, de piloncillo, de anís y de canela. Esos son típicos de la región. También tenemos granola especial, mole apiñonado, manejamos diferentes moles, como les decía, el mole almendrado es tradicional aquí de San Pedro, pero hay diferentes variedades, como el pipián, el mole verde, tenemos también hecho de fruta. No se les gustan. ¿Esa de la granola es lo que llaman los especios? Sí. No. Este no, es una granola que, bueno obviamente viene como una más típico, que es la nuez, el coco, la pepita, es como para licuadito o algo. Ah, sí. Esta es una mezcla de avena, granola, amaranto, y se le agrega a pasa, cacahuate, coco, maíz inflado, arándano, nuez, y se utiliza para realizar lo que es los, los cócteles, frutas, para diferentes cosas se le puede agregar. Su sabor es muy dulce. Así es. Bien. Como comentaba, tenemos el mole almendrado, el mole de frutas, que viene hecho a base de manzana, cáscara de naranja, todo es hidratado y se muele con las especias. Igual lleva lo que es nuez, almendra, la cacahuate, toda la base del mole almendrado, pero anexamos a fruta para que le dé un toque dulce. ¿Cuántas especies lleva la preparación de cada mole? Pues varía, pero más o menos el mole almendrado alberga unas 40 o 50 especias. Sí. Entre los chiles, entre el cacahuate, pepita, o sea, es muy amplio la variedad. Por ejemplo, el pipián está hecho a base de guajillo con pepita de chile, a diferencia del mole verde, de que esa mayoría son cosas deshidratadas. Vamos a hablar de perejito, lo verde, perejil, cilantro, el pasote, todo se deshidrata a la luz del sol, se pone a mole con la pepita simple y ahí sale el mole verde. Hay muchísimas variedades. Obviamente aquí los paisanos hablan hasta de mole de manzana, mole de chocolate. Obviamente el mole tradicional es el almendra, peguen, es de muchas variaciones. El hecho de que la preparación de un mole en su producción lleve tantas especies, ¿no lo hace que genere un costo de producción muy alto? Pues sí, sí, la verdad es que obviamente un mole, un buen mole aquí hablamos de 100, 140, 180 al kilo. Porque obviamente sí es muy grande la producción, desde freír las especias, desde limpiar los chiles, trostarlos, secarlos al sol, o sea, es muy amplio el proceso, pues. Pero sí llevan un buen mole, ¿no? Ahora obviamente el cliente pues se lo ofrece de calidad. ¿Qué le hablamos de calidad? Puede decir, mira, este lleva a lo mejor un poco más de almendra, bueno, sea almendrado, ¿no? Este ya es un poquito más caro, por 10 pesos el de frutas. Pero bueno, está en el acceso de todos, yo creo. ¿Y los bolsillos? Claro que sí. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que no hacen daño los moles de aquí, y no es por quedar en la tienda. Los moles de San Pedro no hacen daño porque son realmente artesanales, son moles que están preparados artesanalmente y no te lastiman ni te dañan gastrointestinalmente el consumo del mismo. Exacto. Ok. Sí, pues y cuando gusten. Muchas gracias. Estamos para servir en el restaurante Garradora. Una pregunta que es lo que nos trae por acá a nosotros el día de hoy, tratando como presidente de la Comisión de Baso y Distribución de Alimentos, una de las responsabilidades que nos tiene el cargo, pero además con condiciones morales, tratar de ayudar a la reactivación económica en la parte que podamos. Y una vez conocido que no va a haber feria el próximo mes, un grupo de representantes de ustedes acudió con nosotros para ver de qué manera podíamos promover el hecho de decir que en Milpalta y en San Pedro Octopan ustedes siguen trabajando, que han reactivado su producción en épocas normales. Una pregunta que viene obligada es, ¿ya están ustedes en condiciones de recibir la clientela que normalmente como comerciantes ya de un producto tenían antes de lo que fuera la pandemia? No precisamente de la feria, pero en épocas normales. Sí, 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 claro. O sea, definitivamente todos los restaurantes fuimos convocados para capacitarnos y recibieron 30% de capacidad de todos los restaurantes, incluyendo antojitos. Obviamente tenemos las medidas, ya nos explicaron. Y estamos abiertos, ¿eh? O sea, ya estamos funcionando afortunadamente a la normalidad, vamos a decirlo, ¿no? Con las debidas precauciones, ¿no? Pero sí, sí, estamos aquí elaborando todo aquí de este lado bien. Y pues ya podemos aceptar al 30% del público, obviamente cabe recalcar. Por ejemplo, en este piso tuvimos que acondicionar otro piso más para que los clientes tengan el espacio suficiente. Pero sí, obviamente varios compañeros tuvieron que abrir los espacios, poner más mesas, X cosas, ¿no? Qué importante es que ustedes contribuyan de manera responsable a atender las medidas sanitarias que la autoridad local o de la ciudad les haya sugerido impuesto para que el nivel de contagio se vaya eliminando. En algún momento Milpalta fue de los lugares con más alto nivel de contagio. Y lo han ido superando. Eso habla de que tienen la capacidad de organizarse y atender las recomendaciones de salud. Ahora, volviendo a lo mismo porque es consecuencia de una cosa y de la otra, ¿su nivel de ventas ya está mejorando? Sí, indudablemente sí. O sea, obviamente fue escalonado, pero sí, en este momento ya estamos trabajando y las ventas ya. Y eso también ayuda a la reactivación económica porque también nosotros somos fuente de empleo muy grande para los paisanos de aquí, de Milpalta, pueblos aledaños. Y sí, efectivamente, gracias a Dios estamos trabajando y ya se está normalizando la venta, como le diríamos. Y sí, afortunadamente creo que ya no se está pegando tanto. Ya estamos agarrando otra vez el asunto de la vendimia. Qué bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Sigan ustedes conservando las medidas de higiene que se recomiendan porque eso nos va a ayudar más pronto a eliminar ese nivel de contagio. Y obviamente que ustedes sigan con su actividad normal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos. Continuamos. Bueno, pues miren, bienvenidos. Estamos aquí en San Pedro Actopan, en el restaurante La Arradura. Yo soy hija de la señora Beatriz Arista, la segunda presidenta de la Feria Nacional del Mole. Bienvenidos. Miren, queremos hacer una invitación. Todos los restaurantes aquí están abiertos todo el día del año. Para que vengan a visitarnos por la contingencia no vamos a tener Feria Nacional del Mole, pero bueno, les hacemos una invitación. Estamos abiertos todos. Tenemos negocios de antojitos, negocios donde vendemos mole almendrado, que es el tradicional aquí de San Pedro. Mole con guajolote. También tenemos negocios donde hay artesanías. Les hacemos una invitación amplia para que vengan. Seguimos laborando, obviamente con el 30% de capacidad los restaurantes. Y pues aquí los esperamos. Principalmente estos productos que ustedes ven aquí se desvenan perfectamente bien. Así, miren, se les quita la semilla, se va quitando la semilla y se va desvenando perfectamente este picante. Este es el ancho, este es el pasilla. Miren, estos son cuatro chiles que se le van agregando al mole. Este es el mulato. Este es el mulato que también se le agrega principalmente el mulato, el ancho y el pasilla. Este es el complemento que es el molachipotle. Tenemos después los ingredientes que ustedes ven aquí. La almendra, el cacahuate, la concolí, la pepita ya limpia. Y a hoy le agregamos ya, aparte de la pasita, le agregamos el arándano, que ahorita es otro producto, que es el mole de manzana. Ese es este nuevo, porque apenas lo empezamos a producir. Pero la mayor parte de todo son diferentes productos que son exquisitos para que ustedes vengan a disfrutarlos aquí en el pueblo de Santa Ratoja. No nada más en los restaurantes, sino también las tiendas que ustedes conocen por aquí por la avenida, también venden sus productos. Claro, cada quien tiene su diferencia de preparación. Algunos lo hacen un poquito más picoso, otros menos picocito, pero todos los moles son sabrosos aquí en el pueblo. Van a disfrutar ustedes tanto para llegar como para comer aquí en el restaurante. Todos estos productos, nos esmeramos en realizar este producto aquí en el pueblo. ¿Por qué? Porque es para bienestar, no de nosotros, sino de todos los que nos visitan, para que queden satisfechos de haber probado un mole riquísimo aquí en el pueblo de Santa Ratoja. Muy bien, comitada. Aquí también estamos para servirles, miren, estos van acompañados con estos liquísimos tamalitos de frijol, que también nos esmeramos en la buena preparación. Hacemos nuestras topiquitas de pesa a mano, tamalitos de frijol. Todo esto va acompañado con los moles, los productos de mole que ustedes vienen aquí a conocer. Muy bien. Sí, pues estamos aquí para servirles y bienvenidos a este restaurante que es el restaurante típico, el jacal del sur. Este es el jacal del sur, como ustedes ven, nosotros así le llamamos porque ahora sí que es un jacalito, pero con unos productos de primera calidad. Muy bien, mía Fajita. Pues estamos para servirle y bienvenidos todos aquí al pueblo de San Pedro de Torpa. Que vengan a disfrutar, todos los que vengan por aquí, a disfrutar los mejores moles de sus diferentes variedades aquí en el pueblo de San Pedro de Torpa. Y donde ustedes gusten ir a comprar, todos los productos son de primera calidad. Mía Fajita, una pregunta nada más, si me permite. ¿Cuántos ingredientes lleva el mole? 24 ingredientes, 24 ingredientes, ustedes los ven aquí. Estos son cuatro chiles que es el pasilla, principalmente el mulato, el mora chipotle, el ancho y enseguida viene la almendra, la nuez, la pepita ya limpia, el cacahuate, la conjolí, la cebolla, los ajos, las pasas y el plátano macho. Muy bien. Todos estos son 24 ingredientes y para darle ese toque de sabor se le agrega una pizca de cominos, pimienta, clavo, canelita, semilla de cilantro. Ese es para darle ese toque sabroso de sabor a este riquísimo mole almendrado de aquí de San Pedro de Torpa. Muchas gracias, Juanita. Pues aquí estamos para servirle, señor diputado. Gracias. Y a todos, cada uno de ustedes, bienvenidos aquí al pueblo de San Pedro de Torpa. Gracias, Juanita. Gracias, San Pedro. Vamos a moler un poquito para que ustedes vean cómo se muele aquí el mole. Pues este es el molito ya hecho, que ustedes podrán saborear, mire, con un tamalito de frijol. Aquí está ya, ya está molido el molito, mire. Este es el mole que ustedes van a probar. Aquí hay tamalitos, mire. ¿Mole? Sí, tómense su tamalito y prueben su mole. Están calientitos, eh. Tómense un tamalito, jóvenes. Es para todos. Mire, este es el molito ya preparado. Gracias. Sí. Gracias, gracias. Tómense su tamalito, jóvenes. Estamos aquí todos. Es ahí para todos, eh. Gracias. Bueno, todos ahí es para todos, mire, bienvenidos aquí a la tierra del mole, aquí al pueblo de San Pedro Atopan. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Tanto en el... Doña Juanita y su familia, la familia Mesa, la familia Villano, son de los pioneros en la producción y venta del mole. Recuerden ustedes, el mole es un platillo mestizo que tiene raíces prehispánicas. Mole viene de moli, que significa salsa o guisado, que es prehispánico. Pero que en la historia de nuestro país ha venido evolucionando hasta lo que hace Doña Juanita actualmente. En la época de la colonia se le puso el cacahuate, la jonjolí, que son productos europeos. En la época de Maximiliano ya se empezó a ponerle la avellana, las almendras y toda una serie de ingredientes como hasta ahora. Y como bien decía, los arándanos o el mole de manzana. Hay mole de coco, mole de mango, mole de cuatro chocolates. San Pedro Atocpan está innovando permanentemente la producción del mole. Este es el mole tradicional, es el mole artesanal, pero otros productores han innovado la producción, la calidad y los ingredientes. Oye Juanita dice 24 ingredientes, hay personas que les ponen más de 30, porque también, digamos, le ponen las hierbas de olor que muchas no ponen, la mejorana, el tomillo. Permítame un segundo, la hierba de olor es para otro productor de mole. Por ejemplo, ahí lleva la hierba de olor, el orégano y demás. Ese lleva el adobo. El mole verde es de cilantro, epazote, hierbabuena, perejil, ajo, cebolla, jonjolí, cacahuate y ese es casi más de verdurita. Eso es el mole verde. El adobo es el que lleva su hierbita de olor, lleva almendra, cacahuate y no lleva compolí. O sea, cada producto tiene su diferente forma de hacerlo. Y también tenemos el pipián, que ese es para los chilacayotitos. Ese nada más lleva guajillo, canela, cominos, pimienta, ajo, cebolla y su guajillo. ¿Para qué? Para que le dé ese saborcito exclusivamente para los chilacayotitos. Ese es el pipián. Y aquí nosotros nos esmeramos ya en la nueva preparación del mole de manzana. ¿Por qué? Porque le agregamos la manzana ya deshidratada, el arándano que ustedes ahorita ven. Todo eso va ya un poquito más agregado para hacer otra elaboración del mole. Bienvenidos, bienvenidos a San Pedro. San Pedro es lugar de turismo y de eso se vive la gente. Entonces sí es bien importante el apoyo de parte de nuestras autoridades, en este caso, pues para que de alguna manera no nos afecte tanto esta parte, que ahorita ya tenemos un pequeño rezago con lo del COVID. Entonces ahorita si no va a haber, bueno, con el motivo de la no feria, pues sí buscar algunas estrategias que puedan, este, pues de alguna manera atraernos, bueno, más que nada atraernos el turismo acá, que es de lo que vivimos. Entonces aquí, pues, como todo, ¿no? Nos dedicamos al mole, nuestros productos, lo que es el mole, nuestro producto básico de aquí. Y ahora sí que, pues, no sé qué es lo que ustedes puedan ofrecernos para que aquí pueda impulsarse esa parte, ¿no? Pues, pues, mire, básicamente, vuelvo a reiterar lo que ya comentaron nuestros compañeros. Yo soy presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos en el Congreso. Ajá. Está propiamente enfocado a tratar, en este caso, de ayudar a reactivar la economía de los diferentes lugares, principalmente en los mercados tianguis que hay en la ciudad, pero Milpalta, y en este caso San Pedro, no dejan o no escapan al sector en la producción de alimentos. Como lo estamos viendo, ustedes son una parte importante dentro de la ciudad porque se dedican a producir un producto que aparece en todos los tianguis y en todos los mercados de la ciudad. Claro. Entonces, derivado de lo que ha ocurrido en los últimos seis meses con lo de la pandemia, como en todos los sectores productivos y económicos del país y de la ciudad, han visto afectadas sus ingresos, sus ventas. Es entendible la situación, pero ahora tenemos que buscar la manera, y esa es la parte en la que nosotros estamos tratando de ayudar, impulsando y dando a conocer a la sociedad que ya están ustedes en activo al 100%, cuidando desde luego las medidas sanitarias que ha impuesto la autoridad y recomendando que las sigan ustedes llevando a cabo, pero también con la información que hay de que no va a haber feria, pues que la gente sepa que ustedes están a la venta con sus productos, que la gente venga, que venga en la proporción en la que lo han autorizado las autoridades a nivel central, pero que no escape a la memoria de la gente que Milpalta y San Pedro viven de esta producción. Su población, su comunidad se dedica propiamente a la producción y obviamente al no tener ventas, pues el nivel económico, el nivel de ingresos para las familias se ve afectado. Con esto queremos llevar un mensaje a los capitalinos para decirles que ustedes están chambeando, que el producto está vigente y que pueden venir a Milpalta, que los restaurantes en la próxima temporada estarán abiertos a nivel, dijéramos, local, a nivel de origen, no precisamente concentrados en un lugar donde se dedican a desarrollar la feria y que también pueden venir a surtirse de sus productos como lo hacían anteriormente. Esa es prácticamente nuestra labor, desearle mucha suerte, mucho éxito y qué bueno que estén ustedes al 100 ya chambeando. Pues aquí todo el año estamos trabajando, lamentablemente en estos 43 años que lleva la feria del mole, pues es la primera vez que se ha suspendido, ¿no? Pero nuestras labores siguen, nosotros seguimos produciendo el mole, obviamente con todas las medidas y aquí pues los esperamos con los brazos abiertos. Tenemos todo lo que es productos en mole, tenemos lo que son ahorita los productos de temporada, para que ustedes vengan a San Pedro y puedan ahora sí que visitar todo lo que es nuestro andador, todo lo que es nuestro andador de productos de mole. Los esperamos pues en los restaurantes también, como en todos los comercios de aquí de San Pedro a Tokpa. Todos los productos que tenemos, ahora sí que para cubrir sus necesidades, aquí los esperamos con los brazos abiertos, lo que gusten en cuanto a nuestros productos de mole, todos los productos que es aquí a lo que se viene a San Pedro, al mole y pues los esperamos ahora sí que para que también de alguna manera pueden ustedes ayudarnos a reactivar nuestra economía, que es de lo que nosotros vivimos, del turismo. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, cuando gusten. Regresamos. Continuamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Adarcón, soy diputado del primer congreso de la Ciudad de México. El día de hoy venimos a petición de algunos vecinos de ustedes, compañeros comerciantes aquí del lugar, porque yo aprecio la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos en el Congreso de la Ciudad. Y entonces estamos promoviendo la actividad que tiene vigencia aquí en Milpalta para todos los comerciantes y decirle al público en general que ustedes están trabajando en tiempos normales, en condiciones de precaución con las medidas sanitarias y que no dejen de venir a Milpalta. Aquí hay que impulsar la economía del lugar donde ustedes puedan tener su nivel de ventas a la que están acostumbrados, derivado de que la pandemia que nos aqueja el día de hoy ha tenido consecuencias graves en lo que es la economía de todo el país y de toda la ciudad. Entonces, ustedes están trabajando al 100% y queremos conocer un poco de la información que ustedes tienen, si nos lo permite, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Bueno, pues aprovechando este corte informativo, pues sí me gustaría hacer una invitación cordial al consumo de productos nacionales, al consumo local. La verdad es que sí, con todo esto de la contingencia, las ventas han disminuido. Poco a poco se han ido recuperando con este tiempo, pero aún así siguen bajas. Entonces, sí les hago una atenta invitación al consumo de local, a productos. Ahorita que estamos en la temporada, en lo de septiembre, sí los invitamos a que consuman el mole, a que, bueno, vayan a preparar su pozole. Aquí también tenemos todo lo que se requiere para este platillo mexicano, que es el que más se utiliza para estas festividades. Y, pues nada, que aquí los esperamos con mucho gusto. Estamos respetando todas las medidas. No se permite el ingreso sin cubrebocas. Y tratamos de seguir todas las medidas sanitarias justamente para evitar que se desencadene otro... Bueno, que se siga con la pandemia. Entonces, sí, les hacemos esta cordial invitación para que nos acompañen a seguir consumiendo productos nacionales. Muy bien. Nosotros también nos invitamos a que sigan ustedes impulsando estas medidas de sanidad que procuren tener el máximo de precaución. Un nivel de contingencia que ha ocasionado en la ciudad en algún tiempo se dio principalmente en la zona de Milpalta. Entonces, es muy importante que de manera responsable ustedes estén tomando las acciones y recordarles que las mantengan vivas porque no podemos seguir en ese nivel de contagio. Si ustedes nos ayudan a cuidar a la gente, también nos cuidamos nosotros. Y, por supuesto, esta es la idea de venir el día de hoy para decirle al público en general, al público de la ciudad, que puede venir. Sabemos que no va a haber feria en esta ocasión. Es entendible. Pero que la gente puede venir, que los restaurantes, las tiendas están abiertas. Obviamente, a la capacidad que tiene permitida la autoridad, un 30%, pero que no dejen de venir. Milpalta está produciendo, Milpalta está vendiendo y lo que necesitamos es que ustedes vendan, que la gente tenga chamba y que todos nos ayudemos. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y pues aquí los esperamos. Gracias. Soy diputado, soy del primer Congreso de la Ciudad de México y presido la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. Ah, muy bien. Entonces, a petición de algunos compañeros de ustedes, vecinos de aquí, una de las tareas, entre otras, es que ahorita, derivado de la recuperación económica que debemos impulsar, venimos precediendo de lo que es la contingencia de salud y usted lo sabe que mucha producción y la economía se cayó en distintos lugares, inclusive afectando hasta el sector laboral. Seguramente usted tiene empleados o trabajadores. Pues sí, ahorita sí bajamos casi a la cuarta parte de la producción que teníamos. Teníamos alrededor de cuatro empleados, ahorita más contamos con uno y un servidor. Justamente es lo que queremos, ayudar entre todos que nos empecemos a organizar y impulsar nuevamente la economía de todas las regiones. Y en este caso, la comisión que presidió por tratarse de alimentos, hoy venimos con ustedes para levantar este reportaje con los compañeros del canal del Congreso, que amablemente nos están ayudando para difundir que Milpata y San Pedro Octopan están vigentes, están trabajando, están reactivando su economía. Usted lo acaba de decir bien, les bajó el nivel de producción en un porcentaje muy amplio y ahora lo que necesitamos es que todos crezcamos al parejo. Ustedes teniendo producción, ventas, al mismo tiempo emplean a compañeros o vecinos de ustedes y ellos tendrán sustento para llevar a su casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Impulsando y promoviendo precisamente este tipo de cápsulas. Que la gente en la ciudad o de las regiones de donde vengan sepan que ustedes están chambeando, que están produciendo mole ya de manera normal como lo venían haciendo antes de la pandemia y que la gente pueda regresar a Milpata, que pueden venir a comprar su producto. También sabemos que no va a haber feria y es entendible totalmente. Hay que estar cuidando las medidas de sanidad que nos ha impuesto la autoridad y esto va a ayudar para que salgamos más rápido de la situación en la que estamos. Pero que la gente sepa que los restaurantes siguen abiertos y los comercios que vengan, que visiten Milpalta. Inclusive nosotros no hemos cerrado casi ningún día, desde que empezó la pandemia nada más una semana estuvimos cerrados, pero como dice, por decir que diario hay que comer, ¿no? Y diario el sustento hay que llevar a la casa. Y no nos queda otra más que chambearle. Claro. Estamos aquí, nunca paramos, es un negocio familiar. Aquí toda la familia trabaja, mi esposa, mis hijos y un trabajador. Le comento que tenemos cuatro, actualmente nada más uno y la familia completa que nos dedicamos a esto. Sí, claro. El día de hoy estamos por aquí viendo su tienda que está totalmente surtida. Usted tiene molino, usted produce mole. No sé si les permitirá a los muchachos poder ver cómo... Ah, claro que sí, ingresar. Sí. Claro que sí, empásenle de aquel lado. Nos encontramos con el productor Ricardo Cabello, quien nos va a explicar cómo es el proceso de la elaboración del mole. Claro que sí, primero antes que nada le doy la bienvenida a San Pedro Ratocpan. Es un pueblo 100% molero. Yo soy la tercera generación actualmente en la elaboración del mole comercialmente. San Pedro Ratocpan significa sobrestierra fértil y el significado de mole en náhuatl significa moli, que significa moler chiles o su significado actual que es salsa. Y si hablamos de salsas podemos decir que el mole es el rey de las salsas. Actualmente nuestro mole lleva alrededor de 26 ingredientes. Se llama mole almendrado especial con manzana. Aquí los pueden ver todos los ingredientes. Por ejemplo, el té tiene cacahuate. Nosotros le ponemos el cacahuate crudo. Nosotros lo tostamos para darle una cocción exacta a su punto que nosotros a un punto específico. Y por ejemplo, nosotros ya no utilizamos el chocolate de marca. Ya lo abandonamos porque ustedes hagan cualquier chocolate comercial por muy famoso que sea en la casa y es puro azúcar. Entonces esto ya lo desechamos y nos vamos directamente al cacao para darle ese gran sabor al mole. También tenemos las galletas jarochitas, el ajonjolín, la semilla de girasol, la almendra, las pasas, jengibre. Tenemos un ingrediente muy rico que es la manzana que le va a dar un sabor especial. La cebolla. Por ejemplo, el chile nosotros ocupamos cuatro tipos diferentes de picante. Uno de ellos que es el colorado o mejor conocido como el chile ancho. Este es muy característico porque su sabor es dulce. También tenemos el pasilla. Es uno de los chiles más ricos. No sé si desde su casa lo hayan hecho. Por ejemplo, chile en pasilla. Es riquísimo. Y de ahí también tenemos el chile mora. Igual le da un sabor muy, muy rico. Lo freímos en aceite y después de unos cinco minutos lo sacamos para que le dé un sabor especial. Y de ahí tenemos el mulato. Este color característico que le va a dar el color negro al mole. También necesitamos ajos y canela. Este, y en especies tenemos desde clavo, anís, comino, pimienta, semilla de cilantro, y avellanas también. Y como pueden ustedes ver también no le echamos cualquier tipo de sal. Normalmente encontramos la sal fina, pero esa no es recomendable porque ya está procesada. Todas las amas de casa, nuestras mamás no sé si ustedes pueden ver que para cualquier alimento siempre la sal de grano le da mucho más sabor. Dos cosas tan pequeñas que al final de cuentas le va a dar un gran sabor al mole característico. También tenemos aquí abajo, miren las tortillas. Esa también igual va a abrir en aceite, el plátano macho. También nosotros le agregamos lo que es la hoja de aguacate. Alrededor son al cerca de 26 ingredientes lo que lleva el mole que producimos nosotros. ¿Y cómo es el proceso? Aquí podemos ver cómo lo muelen. Sí, en otro lugar más elaboramos todo esto. Todos los ingredientes van desde, se vienen desde que cortar, pelar, freír. Es un proceso bastante, bastante largo. Por eso muchos dicen que es un platillo refinado porque lleva un proceso complemento. Es muy, muy, muy laborioso. Por ejemplo, en el caso del picante, esto es muy importante porque primero limpiamos el picante con un trapo y ya procedemos a abrirlo para quitarle las pepitas de chile. O sea, se quedan con el, con solo... Con la pura pulpa. Todo esto se lo quitamos, lo que es la pepita de chile. Esto no se desecha. ¿Por qué? Porque de este ingrediente podemos hacer pipián. Es el ingrediente principal para hacer el pipián. Le quitamos la avena para que no pique. A la... Algunas gentes en casa lo prefieren picoso pues lo pueden... Se la pueden dejar. Y así sucesivamente con todos los picantes. Y también, este... Bueno, a la hora de guisarlo cuenta mucho los utensilios que se ocupen. Es mejor las ollas de barro, las cazuelas, inclusive la olla, las palitas de encino o este... para que le agreguen un sabor característico. Eso ya también es tradiciones, son los utensilios, digamos, para que esto sea el mole. A la hora de guisar en casita les recomendamos que usen todos esos utensilios, que no usen ollas de peltre para que le dé un sabor así más casero al mole. Muchas gracias, Ricardo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Y, bueno, invítalos a que vengan. Sabemos que no va a haber feria, pero pueden venir a comprar los productos. Los invitamos a este pueblo tan bonito, tan lleno de lugares tan hermosos y sobre todo de su gran gastronomía como es el mole, uno de los principales platillos que nos ha caracterizado a México. Aquí puedes encontrar variedades de mole. puedes encontrar desde almendrado especial, casero, de piñón, de frutas, de arándano y no se puede dejar de lado el pipián, el mole verde. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Ya les mostramos todos los ingredientes que lleva el mole. Ya que se doraron, frieron y se limpiaron, ya se hace una mezcla. Todo menos excepto el picante, porque el picante se da una pasada en el molino, porque es más corrioso. Entonces, ya que se le dio una pasada al picante, y ahora sí se mezclan todos los 24, 26 ingredientes para tener al fin una masa como esta. Ahorita le prendemos aquí para que vean esto. Esto es, digamos, lo que se hace ya que agregaste todos los ingredientes. Así ya es el producto terminado. Es una lástima que a través de la tele no se pueda oler, percibir todos esos aromas que les prende el molino. Los invitamos aquí a San Pedro, a Moles Samara, en Cuauhtémoc, número 32, San Pedro Atocpan, con su amigo Ricardo Cabello. Un saludo a todos y muchas gracias. Regresamos. Continuamos. Es un pueblo 100% molero y aparte que se ha distinguido por gente muy trabajadora y que ha sacado adelante a sus familias. Esa es la fuente principal de ingresos. Muy buenos. El día de hoy nosotros contribuimos con un granito de arena aquí a la situación que estamos pasando y justamente es lo que queremos, que ustedes sigan teniendo trabajo, sigan teniendo producción, porque eso va a beneficiar no solamente a ustedes sino a quien trabaja con ustedes y además quien les entrega o les suelto mucha de la materia prima que tiene, que es un círculo, es una cadena de producción muy amplia. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, es un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias, Ricardo. Una última, un último comentario. Pues nada más invitarlos a conocer los moles Samara, uno de los moles más tradicionales de San Pedro Atocpan. Vengan y prueben este rico mole y los va a atender nuestro amigo Ricardo Cabello. Muchas gracias. Nos encontramos con Noemí Mesa Franco, concejal de la Alcaldía de Milpalta. Antes que nada agradecerte la invitación a mí y bueno, cuéntanos acerca de lo que ocurre y los trabajos que hacen y realizan aquí en la Alcaldía. muchas gracias primero antes que nada por habernos acompañado aquí a nuestro pueblo de San Pedro Atocpan. Quiero comentarles que yo como presidenta de la Comisión de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios solicitamos el apoyo del diputado Ernesto Alarcón para ayudarnos a reactivar la economía de nuestros pueblos milpaltenses y principalmente San Pedro Atocpan ya que por primera vez no se va a realizar la Feria Nacional del Mole pero queremos invitarlos a que vengan a conocer sus tradicionales restaurantes y sus tiendas que están abiertas los 365 días del año. Bienvenidos a San Pedro Atocpan y esperemos que en otra ocasión vuelvan a acompañarnos. Muchas gracias. Diputado el día de hoy recorrimos locales visitamos productores conocimos comerciantes de Mole ¿qué importancia tiene conocer el trabajo diario que tienen que tienen estas personas desde la comisión que presiden? Mire para nosotros el día de hoy ha sido un día sumamente importante porque hemos cumplido el objetivo que perseguíamos el visitar un pueblo originario en la Ciudad de México como es San Pedro Atocpan aquí en Milpalta es altamente gratificante porque como usted puede darse cuenta el 90-95% de su población está inmersa en la producción del Mole actividad económica que redunda en sus ingresos su sustento familiar y que como podrá haberse dado cuenta se están reactivando y para la comisión de abasto y distribución de alimentos es satisfactorio el trabajo porque hacemos parte de lo que nos toca y en este caso ante la pandemia que ha venido ocurriendo en el país en la Ciudad de México en el mundo nos damos cuenta que venir y promover esta actividad tan importante un pueblo originario en la zona sur de la Ciudad de México ayuda a que los comerciantes puedan reactivar a los niveles que ellos han alcanzado en algún momento de ventas para nosotros llevar un resultado a la comisión en la que tendríamos que informar lo que ha ocurrido es de resultados positivos esperemos que podamos alcanzar niveles de audiencia a través del congreso con el trabajo que ustedes realizan para que la gente conozca y sepa que aquí en Milpalta la actividad sigue aquí en Milpalta los restaurantes con su arte curinaria que les deja hacer platillos con este encantador mole que tienen creo que creo que va a ayudar que sepa la gente de la Ciudad de México y de otros lugares que pueden venir a Milpalta que pueden degustar sus platillos que aquí se preparan y por supuesto nosotros ya dejamos aquí un granito de arena para que nuestros amigos de Milpalta puedan seguir laborando puedan seguir haciendo de su vida una actividad normal sin olvidar que deben guardar las medidas sanitarias que la autoridad ha impuesto para que evitemos el crecimiento del contagio que se ha venido dando últimas fechas no me resta más que agradecerles a ustedes a los camarógrafos que hoy nos están acompañando el que ustedes nos hayan podido ayudar con el trabajo que hacemos de manera conjunta en el Congreso y que sirva para bien y bienestar de los milpantenses y de toda la ciudadanía en general muchas gracias gracias diputado agradecemos también su tiempo seguramente la ciudadanía también agradece este acercamiento y que no pierda de vista pues esta importante actividad económica para el pueblo de San Pedro a Tocpan muchísimas gracias a la hora y bueno esto ha sido tu congreso cerca de ti gracias por seguirnos en esta transmisión los invitamos a que sigan el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México a través de Ciudad TV 21.2 gracias y hasta la próxima tu congreso cerca de ti